Vamos a trabajar mucho desde el Ministerio de Desarrollo Social para seguir cuidando el ingreso de quienes lamentablemente aún no tienen un ingreso producto de que no hay trabajo en esos hogares y por eso está el Ministerio de Desarrollo Social para la atención de la población vulnerable, de los sectores lamentablemente bajo la línea de la pobreza, pero con una definición muy fuerte que es que el Presidente de la Nación, que esta Ministra, en una Argentina que crece y se está desarrollando, tiene que hacer el acompañamiento de esos sectores, pero claramente no hay más altas de planes potenciar trabajo y esto tiene que ver con una definición que lo que busca es empezar a detener ese crecimiento para construir unidades productivas, capacidades de máquinas, de herramientas, de tractores que necesitan, por ejemplo, quienes desarrollan la agricultura familiar, de herramientas que permitan dotar líneas de producción y que cada uno de los hombres y mujeres que están en la economía popular con el potencial trabajo, tiene esa mano de obra, pero muchas veces no tienen el financiamiento para comprar la próxima máquina que permita mayor nivel de producción, mayor nivel de comercialización y para eso tiene que estar el Ministerio de Desarrollo Social, para potenciar las capacidades laborales de cada una de esas personas que hoy tienen solamente el potencial trabajo. Si hacemos este esfuerzo y si lo construimos desde el diálogo y desde un entendimiento, desde las fuerzas que vienen a la 9 de julio pidiendo muchas veces lo que necesitan y la política resolviendo la mirada estratégica de la Argentina, tiene que seguir creciendo y tiene que seguir construyendo trabajo, es parte de la agenda que tenemos. Por eso digo que venimos de una semana de colonia piquetera fundamentalmente donde parte de mi equipo se sentó, dialogó y estamos buscando una salida a ese conflicto que nace justamente cuando la Argentina viene de años de caída del Producto Bruto Interno, desacople de las estructuras productivas y el desarme de la vida. Venimos trabajando con el Presidente de la Nación, con Cristina, en lo que se llama, obviamente, ¿qué pasa desde el 10 de diciembre? Bueno, atravesando la guerra, atravesamos la pandemia, desendodamos al país y ahora viene una etapa en donde hay que reacomodar nuevamente toda la estructura y la fuerza del Estado en dotar de capacidad productiva. Gracias. 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 Gracias.